Cuando esta columna empezó, hablábamos de guanajuatenses importantes, muy jóvenes, que ponían el ejemplo con su proactividad y que inspiraban con su talento. Desafortunadamente, en unos pocos meses, la inseguridad ha devorado esa línea de nuestro trabajo, igual que ha secuestrado las vidas de todos en Guanajuato. Pero para que las cosas mejoren, debemos distinguir aquello que se hace mal desde todas las trincheras. Alrededor de los problemas de inseguridad, he notado una línea constante, un personaje que es el mismo, sin importar a lo que se dedique. Cuando escuchan la palabra delincuente, ¿en qué piensan? A juzgar por lo que se dice desde el gobierno y buena parte de las redes sociales, al parecer, el lampón es casi siempre un tipo de clase desfavorecida, con problemas de drogas, que quiere ganar mucho dinero con facilidad, aunque para ello tenga que romper la ley, y hasta podríamos agregar que proviene de un entorno familiar conflictivo. Los cárteles que azotan a nuestro estado viven en nuestras mentes de esta manera, pero no son los únicos responsables. Sus productos son de procedencia ilícita, pero sin un mercado y sin socios no podrían llegar a tener el poder y los millones que tienen hoy. ¿Te has preguntado por qué a pesar de que muchos de estos criminales son detenidos o mueren en sus fechorías, el huachicol no se acaba? Porque siguen encontrando a quién vendérselo. Esos socios hoy cuentan con una credibilidad social que tal vez no merezcan. Los conocemos como empresarios. Para que un negocio como el huachicol y cualquier otro negocio ilícito sea rentable, necesita de una logística que no es nada barata. Es una inversión y una colusión que solamente empresarios gasolineros con recursos pueden costear. Ellos mantienen vivo este crimen y también son responsables de la oleada de inseguridad que vivimos a diario. El crimen a gran escala como el que azota nuestro estado no es negocio de clases desfavorecidas, es negocio de personas con muchos recursos. ¿O es que acaso los empresarios y sus familias son inmunes a querer ganar dinero con facilidad aunque tengan que romper la ley? ¿A entornos familiares conflictivos y sin valores? ¿El dinero realmente te hace inmune a eso? Yo creo que no. Para que este infierno de seguridad termine, también se debe perseguir a esos que se creen intocables, que aunque no lo parezcan, también son criminales. Y muchos de ellos mucho más peligrosos que los que vemos a diario en las noticias. Aquí te dejaremos dos ejemplos de casos que te dejarán pensando. Soy Marcos Vaquero Rull. Sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como MarcosVaquero05. Muchas gracias.